¿Qué tenemos hoy? Tenemos predicciones para 5 juegos de la NBA para el 19 de noviembre. Entonces empecemos. Comenzaremos con un partido entre Toronto Raptors y Atlanta Outs. Los Toronto Raptors buscarán su tercera victoria consecutiva después de derrotar a Leat en una victoria en casa por 112.104. Han dividido sus últimos 8 juegos y han estado en buena forma. Los Atlanta Outs han estado jugando bien últimamente, ganando 5 de sus últimos 8 juegos en general, pero buscarán recuperarse después de perder ante los Celtics por un marcador de 126.101. En comparación con los Outs, que promedian 114.6 puntos con un 46.3% de tiros y ceden 113.9 puntos con un 45.8% de tiros, los Raptors promedian 111.9 puntos con un 45.2% de tiros y permiten 109.1 puntos con un 47.9% de tiros. Los Raptors han descartado a Chris Bussey, Gary Trent Jr., Otto Porter Jr., Precious Achiwa y Pascal Siakam, mientras que los Outs solo han descartado a Bobby. Los Outs solo han ganado 2 de sus últimos 5 juegos. Sin embargo, no sería exacto afirmar que los Outs están en una forma horrible. Últimamente han tenido problemas para anotar en el lado ofensivo de la cancha, pero son uno de los mejores equipos de la liga cuando se trata de puntos de segunda oportunidad de los oponentes. Hacen un excelente trabajo asegurando el balón después de los intentos fallidos, y deben continuar haciéndolo con éxito si quieren evitar que los tenaces Raptors anoten en la segunda o tercera oportunidad. Los Raptors tienen un excelente equilibrio en ambos extremos de la cancha cuando todos sus jugadores están sanos. Sin embargo, mostraron su fuerza defensiva contra el EAT a pesar de estar sin varios de sus titulares. Los Raptors tendrán menos oportunidades de anotar en la pintura ante los Aux, lo que les obligará a depender más de los triples. Los Raptors han perdido 4 de sus últimos 5 enfrentamientos directos en Atlanta. Espero que los Raptors puedan mantener un juego competitivo la mayor parte del tiempo, pero cualquier cosa que no sea una victoria convincente para los Aux sería una gran sorpresa para mí. Juega Atlanta Aux menos 5. El próximo partido es el partido entre Orlando Magic y Indiana Pathers. Este es un back-to-back para ambos equipos. Los Orlando Magic han tenido problemas, ya que han perdido 4 de sus últimos 6 partidos. Tras perder ante los Timberwolves por 126.108, intentarán evitar perder 3 partidos seguidos. Los Indiana Pathers están en un excelente momento de forma, ya que han ganado 7 de sus últimos 9 partidos. Van a por su cuarta victoria consecutiva tras derrotar a los Rockets por 99-91. Los Magic no podrán contar con Markelle Fulch ni con Paolo Bankero, mientras que Moritz Wagner y Cole Anthony son dudosos. Los Pathers vuelven a descartar a Daniel Teis y Chris Duarte. Los Pathers promedian 117,9 puntos con un 46,5% de tiros y encajan 116,8 puntos con un 46,7%, mientras que los Magic promedian 109,9 puntos con un 47,5% de tiros y anotan 113,3 puntos con un 46,1%. El partido de ayer fue seguido de un viaje para ambos equipos. Es seguro asumir que los Magic son un mal equipo en la carretera. En 6 partidos en carretera, solo han conseguido una victoria. Sin embargo, nunca tengo la impresión de estar viendo un espectáculo de baloncesto inferior cuando veo sus partidos. Sus partidos no son aburridos. Además, a este enfrentamiento de baloncesto se suman los Pathers, cuyos partidos son indudablemente entretenidos, especialmente los que juegan en casa, por lo que podemos esperar actuaciones de baloncesto interesantes por parte de ambos equipos aquí. A los Magic todavía les faltan demasiados jugadores de su lista de lesionados, pero su buen rendimiento al jugar en Indiana está respaldado por las estadísticas. Los Magic llevan 6-1 a TS en los últimos 7 partidos en Indiana, mientras que el Over es de 9-0 en los últimos 9 encuentros entre ambos equipos allí. Los Pathers son sin duda el mejor equipo aquí. Tienen la ventaja de jugar en casa y están sanos, pero todavía es difícil calibrar cómo jugará cada uno de estos equipos en partidos consecutivos. Juega con Orlando Magic e Indiana Pathers más de 228,5. El próximo partido es el partido entre Minnesota Timberwolves y Philadelphia 76ers. Los Minnesota Timberwolves han estado luchando ya que han perdido 6 de sus últimos 9 juegos en general, pero después de derrotar a Magic 126.108 como visitantes, buscarán su tercera victoria consecutiva. Los Philadelphia 76ers, que han ganado 4 de sus últimos 5 juegos en general, están en una buena racha y buscarán extender su actual racha ganadora de 3 juegos después de derrotar a los Bugs por marcador de 110.102. Mientras que los 76ers promedian 108,5 puntos con un 46,8% de tiros y ceden 106,5 puntos con un 46,2% de tiros, los Timberwolves promedian 115,1 puntos con un 48,3% de tiros y permiten 115,7 puntos con un 44,9% de tiros. Tobias Harris, Tiresse Maxi y Furkan Korkmaz fueron catalogados como cuestionables por los 76ers, mientras que James Arden aún está fuera. Los Timberwolves están completamente sanos. Todo lo que lograron los Timberwolves antes del inicio de la temporada fue favorable. Pensé que era una excelente idea que Kata y Gobert tocaran juntos. Ya no estoy convencido de eso en este momento. A Gobert le está yendo mejor que con el Jazz, pero otras cosas no van bien. Esta temporada, tuvieron un comienzo sólido, ganando 4 de sus primeros 6 juegos. Sin embargo, después de eso, perdieron 6 de sus siguientes 7 juegos. Aunque su victoria más reciente sobre el Magic puede ser prometedora, esa es sólo una victoria contra el Magic. Los 76ers tuvieron un mal comienzo y han sido inconsistentes hasta hace poco, pero una vez más están en el juego de cara a él. Sus últimos 3 partidos en casa han terminado en victorias. Tiresse Maxi y Joel Embiid están en buena forma, pero los 76ers pueden extrañar a Maxi en este juego. Según los primeros informes, no usará una camiseta para este juego. Teniendo en cuenta la lista de jugadores lesionados de los 76ers, el hecho de que este es su partido consecutivo y que los Timberwolves tienen una importante ventaja de descanso, me veo obligado a elegir el equipo visitante. Juega Minnesota Timberwolves más 2. El próximo partido es el partido entre Utajas y Portland Trailblazers. Después de superar a los Huns en una victoria en casa por 134.133, los Utajas, que han ganado 5 de sus 8 partidos anteriores, están en buena forma. Los Portland Trailblazers han estado jugando bien últimamente, ganando 4 de sus 6 partidos anteriores, pero esperan recuperarse en este partido tras perder ante los Nets por 109.107. Los Blazers anotan 109,7 puntos por partido con un 46,6% de tiros, mientras que los Utajas anotan 116,9 puntos por partido con un 46,7% de tiros, y encajan 107,7 puntos por partido con un 46% de tiros. La lesión de Rudi Gay impedirá a los Utajas jugar, y Keon Johnson y Nasir Lidkle también han sido descartados para los Trailblazers. A pesar de su gran juego de baloncesto, los Utajas están ahora en un pequeño bache. Como he dicho hasta ahora, su problema actual es la fatiga de sus titulares. Al ser su segundo partido consecutivo y tener que viajar, les costará completar su objetivo de ganar. Vi el último partido de los Trailblazers en casa contra los Nets. Su actuación no me decepcionó, pero sí me sorprendió KD. Los Blazers controlaron la mayor parte del partido, pero les faltó suerte para ganar. Además de los titulares, que sin duda están todos en excelente forma, hay que prestar atención al banquillo de los Blazers. El núcleo de los posibles titulares de Simmons, Lidkle, Winslow y Sharp en otros equipos. Los Trailblazers están en buena forma, tienen un gran entrenador y son jugadores sobresalientes. El Jazz tiene una gran ventaja al llegar a este juego debido a su banca más corta y al hecho de que están descansados. Basado en mis observaciones de las actuaciones previas de ambos equipos, creo que los Blazers ganarán este juego fácilmente. Pero para aquellos a los que les gustan las estadísticas, el Jazz tiene marca de 4-0 contra la propagación en los últimos 4 encuentros en general. El último partido de hoy es el partido entre San Antonio Spurs y Los Ángeles Clippers. Los San Antonio Spurs están en una forma terrible ya que han perdido 8 de sus últimos 9 juegos. Buscarán romper una racha de 3 derrotas después de ser destruidos por los Kings en la carretera en una derrota por 130.112. Los Ángeles Clippers, que han ganado 7 de sus últimos 10 juegos, han estado en excelente forma y esperan aprovechar su victoria 96-91 contra los Pistons el jueves. En comparación con los Clippers, que promedian 104,4 puntos con un 47,2% de tiros y permiten 105,9 puntos con un 44,4% de tiros, los Spurs promedian 112 puntos con un 47,1% de tiros y solo permiten 120,2 puntos con un 50,2% de tiros. Jacob Poult y Devin Basel son cuestionables, mientras que Romeo Lanford y Zach Collins todavía están fuera de juego, por lo que los Spurs podrían volver a quedarse cortos de personal. Los Clippers están al máximo, salvo Luke Kennard, que está descartado. Los Spurs sorprendieron a todos al jugar bien al comienzo de la temporada, pero desde entonces han perdido 8 juegos consecutivos y actualmente ocupan el puesto 30 en eficiencia defensiva. Es difícil encontrar algo bueno que decir en este momento sobre los Spurs. Los Clippers, por otro lado, son el peor equipo ofensivo de la liga y juegan un baloncesto increíblemente aburrido que solo pueden disfrutar aquellos que los apoyan o apuestan por ellos. Supongo que jugarán un poco diferente ahora que Kau y Leónal está de regreso en la alineación titular. Independientemente de lo que se haya dicho sobre los Clippers, siguen siendo los claros favoritos para ganar este juego, y cualquier cosa que no sea una victoria cómoda sería una gran sorpresa para mí. Juega Los Ángeles Clippers menos 7,5 Chicos, eso es todo. Gracias por acompañarnos hoy. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y a nuestro boletín de noticias. Nos vemos mañana.